saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vídeo improvisado como siempre no uso guión sino que empiezo solamente a hablar vamos a ver vamos a hablar hoy de lo que es el t7000 que es este maravilloso pegamento que está acá bien este pegamento ya he hablado anteriormente en el canal de lo que es el b7000 que es este pegamento que es parecido tengo un vídeo que te voy a dejar acá en la descripción y también te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo mires luego este pegamento que saca es el b7000 es un pegamento distinto vamos a hablar sobre el t7000 y ciertas diferencias con el b7000 e incluso una demostración lo primero que tenemos acá es el b7000 que al igual que el t7000 vienen diferentes tipos de presentaciones y tamaños en este caso son presentaciones de 110 mililitros vienen de 50 mililitros y también de mucho menos tamaño bien este es el tamaño que lleva la diferencia básica entre ambos es el color este pegamento que saca es transparente con el tiempo se pone amarillo si se pone amarillo luego de colocado y es que sacas de color negro esa es básicamente la diferencia visual que tiene por otro lado aparte de esto también tiene más otro tipo de diferencia que es el tipo de la manera en que funciona cada uno para yo utilizar el b7000 tengo que colocar dos partes una parte en el cuerpo del equipo por ejemplo se voy a colocar una pantalla y otra parte en la pantalla en el t7000 esto no es necesario generalmente yo solamente redundante generalmente yo solo coloco una capa de esto para poner en la pantalla qué diferencia tiene parte de color bueno pues que genera el t7000 da mucha mejor terminación yo antes no lo conocía lo conozco ya muy luego de éste lo compré incluso por internet porque mi país no se vendía lo compré por ebay y bueno entonces da mejor terminación el t7000 al ser de color negro al colocarlo en áreas sobre pantallas se disimula mucho mejor con pegamento transparente o blanco cusco al utilizar un pegamento de color negro de igual manera también el pegamento de 7000 es una goma bien esto también es una goma pero es distinto esta goma se parece mucho más a la goma que trae de fábrica del equipo y por eso me gusta muchísimo más que este pegamento este pegamento también me gusta mucho más que el b7000 por el hecho de que el tiempo es secado es mucho más rápido yo en una hora puedo manipular un teléfono perfectamente entregar al cliente más sin embargo con el b7000 me voy a tomar tres horas para entregar el equipo al cliente para que no se despegue bien también la capa que puedo hacer con este pegamento es mucho más fina porque el pegamento es mucho más delgado bien el pegamento es al aplicar una capa por ejemplo vamos a ver que busco acá para mostrarte por lo que voy a tomar esto por ejemplo para aplicar una capa de pegamento de b7000 sale mucho más gruesa más sin embargo acá es bastante fina como puedes ver puedo básicamente dibujar el contorno que yo decida de manera fácil en el b7000 es parecido por acá es aún más fácil este pegamento el pegamento que tengo acá la tapa se enrosca en los b7000 que he visto no se enrosca sino que se inserta de esta forma haciendo que haciendo que el pegamento se seque de manera más fácil porque la el cerrado no es tan 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 perfecto como lo es con el t7000 otro dato también que me que me parece bastante importante es que no se seca tan rápido en desuso por ejemplo este b7000 que está acá lo deje de usar este seco este b7000 que está caro de utilizar este seco este b7000 que está acá me ha dorado mucho más y miren lo suave que está el envase bien me lo suave que está lo suave implica que el pegamento está bastante líquido a su interior aunque está bastante ya vacío no tuve que irlo enrollando como tuve que hacer con esto porque se van endureciendo poco a poco pegamento aunque tenga mucho tiempo guardado no se pone duro tan fácil ahora vamos el pegamento de 7000 vienen diferentes tipos de presentaciones tamaños e incluso marcas que lo venden yo he comprado estas dos incluso de otra marca por aquí también he comprado no es lo mismo si te fijan el empaque es diferente aparte del tamaño el empaque es diferente se se encuentra milímetros de 110 milímetros mililitros es la palabra mililitros como pueden ver es diferente este también el empaque venía cerrado en rosca muy bien a diferencia de los b7000 que he conocido este es esa linda que es la marca que me vende en los veces de mil y que es muy bueno el b7000 de esa marca yo siempre utilizo b7000 y t7000 dependiendo del equipo no porque para un equipo blanco será mejor un pegamento transparente para un equipo negro un pegamento de color negro pero bueno volviendo acá la diferencia por ejemplo que puede haber entre estas dos marcas que esta marca no recuerdo vamos a ver si lo despego este que tengo acá en la mano que ya se me agotó la diferencia básica que puede notar frente a la marca salinda es que el pegamento es más oscuro este t7000 o que esta marca se llama bull light en y esa marca salinda este pegamento funciona igual de bien que este ambos trabajan perfectos no importa la marca aparentemente la única diferencia de este es que era más oscuro yo me di cuenta que éste era más un poquito era negro por un poquito más transparente bien y básicamente eso es un excelente pegamento lo recomiendo completamente muy por encima del b7000 se seca más rápido dura más tiempo guardado por lo tanto no se daña tan fácil aplicarlo también es mucho más fácil limpiar también ahora que recuerdo limpiar el exceso también es mucho más fácil que el b7000 acá te voy a mostrar por ejemplo lo que es este equipo que es un rebel 2 plus cómo pegar esta pantalla o cómo la voy a pegar para pegar esta pantalla en este equipo vamos a ver es bastante simple ya limpie completamente todo este contorno de todo tipo de impureza de polvo lo que sea voy a abrir mi t7000 y lo que voy a hacer es que voy a aplicar una línea por toda la orilla como en este caso por ejemplo vamos a ver qué tal se ve voy a hacerlo de esta forma y miren cómo se va esparciendo qué es fácil esa es la idea ir llevando todo el bordillo con el pegamento el pegamento es completamente oscuro aunque el pegamento de la otra marca es aún más oscuro bien miren qué fácil fue esparcir el pegamento por toda la orilla acá solamente por ejemplo falta poner un poquito más en algunos lugares que crean que debe de llevar y listo ya tenemos nuestro espacio para colocar la pantalla vamos a poner el tapón no es necesario y obligatorio poner pegamento en ambas partes como anteriormente lo dije si quieren poner un poquito de pegamento acá lo pueden hacer pero no es obligatorio yo no siempre lo hago y nunca he tenido ningún tipo de problema para hacer esto bueno así va quedando la pantalla acá hay muchos residuos mucho exceso una cosa el pegamento este tipo de pegamento a veces es un poquito regreso como pueden ver dejan mucho residuo en las manos es conveniente trabajar con guantes a veces voy a armar el equipo no voy a esperar a que la pantalla seque para armar el equipo ya que este pegamento seca con bastante rapidez así que lo que voy a hacer es que voy a ir armando todo y cuando termine de armar entonces simplemente dejo unido con bandas elásticas vamos a ello bueno como pueden ver el equipo está funcionando voy a utilizar esto para pegar también la batería es excelente para pegar baterías táctiles no sólo pantallas yo lo utilizo así no es necesario utilizar gran cantidad de pegamento para que el trabajo te quede bien así que como puedes ver vamos a ver lo deslizo un poquito de presión y ya puedo colocar mi batería y seguir armando el equipo sólo quedaría por ejemplo cuando el pegamento seque simplemente hacerle de esta forma entonces el pegamento lo que va a hacer es que se va a volver unas bolitas como esta que está acá mira cuando esté seco este pegamento va a secar en una hora una hora estará listo se deja con los clips por ejemplo como ustedes saben bandas elásticas cuando esté seco va a quedar un residuo como este que se ve por acá por ejemplo y este que se ve por acá es tan simple como hacerle de esta manera miren cuando usted le hace así el pegamento se vuelve una especie de bolita de goma y le va a quedar completamente limpio y delicado el trabajo por igual para pegar la tapa de los equipos puede utilizar el t7 mil así como con el cristal de enfrente algo que se ha olvidado decir anteriormente es que este pegamento reacciona al calor por tanto si pegas una pantalla con 37 mil la quieres quitar de manera fácil pues simplemente le aplicas calor lo normal de una plancha ciento tanto grados y va bueno dentro que el micrófono y va a acceder así que funciona para pegar las tapas plásticas las pantallas cualquier tipo de accesorio en tu equipo en tu teléfono o tablet aún la pantalla la parte frontal no ha secado la voy a dejar aquí con los clips y les muestro cómo quedó todo no 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 y bueno ya pasó más de una hora como pueden ver más o menos limpia rápidamente aquí hay que seguir limpiando un poquito más pero así queda no sé si se nota la terminación de este equipo esto que está acá son los residuos que dejó el pegamento miren los que acabo de quitar por acá frotando con un pañito seco limpio así que si les sirvió el vídeo no olviden suscribirse dar me gusta y comentar recomendado completamente de 7000 muchas gracias 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 gracias